Hola, hola, estamos haciendo flan de huevo casero en los vídeos de Elías. Que estoy removiendo. Cuando termine de hervir, lo vamos a echar en la nevera, en esta olla. En esta olla que ya tenemos aquí el caramelo. ¿Ves? ¿Ese es azúcar? Caramelizada. Caramelizada. Entonces, ya este flan de leche. Está casi hecho. Está casi hecho. Pero le falta que entre en ebullición. Sí, parece que este flan será muy grande. Remuevelo así, lentito. Porque todavía no está pegándose. Vamos a esperar hasta que entre en ebullición, para que por lo menos veáis como... Mira. Elías está. Esta es la basura. De nada. Esta, a lavar. Elías. Ya voy. Perdón. Esto, a fregar los platos. Eh, a fregar los platos. No entiendes. Venga. Muy bien. Venga. Y ahora. A ver si esto termina. Dale unas vueltecitas más. Para que no se... Para que se haga bien. En plan, que no se pegue. Damelo, damelo. Ahí está el fuego. Esta, por cierto, tiene que ir así. Con un fuego fuerte. Cuidado. Muy bien. Bueno. Entonces. Ya casi está en ebullición. No, no. Lo tires así. Gracias, Elías. Ya casi está en ebullición. Bueno. Dale, dale vueltecitas. ¿Te gustaba cocinar? Yo creo que ya está hirviendo. A ver, déjame ver. Ya está hirviendo. Mira, ahora... Ahora hemos apagado el fuego. Hemos apagado el fuego. Y vamos a echarlo... Vamos a echarlo aquí. Ahora, esto solo tiene que enfriarse y ya está listo. Ahora, cuando ya esté frío, a la nevera. Un saludo y hasta la próxima. Suscribiros al canal y darle a la campanita y al like. Ok. Adiós.